Nuestras aguas albergan 3.5% de la diversidad marina del mundo. Hallazgos como este son producto de la labor del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología CIMAR de la UCR. Este centro nació hace 35 años para generar conocimiento que permita la conservación, el aprovechamiento y el manejo adecuado de los recursos marinos. Para celebrar su aniversario se realizó una ceremonia con la participación de científicos, entre ellos su fundador, el doctor Manuel Murillo y el viceministro de Aguas, Mares, Costas y Humedales, Fernando Moura. Ha permitido abrir los ojos a ese mundo de nuestros mares y nuestros ríos y aguas continentales. Trabajamos intensamente hace unos años en la estrategia nacional para la gestión integrada de nuestros recursos marino-costeros y nos involucramos también mucho en la política nacional del mar, que es una política promulgada en el 2013. Un promedio de 4.5 publicaciones por mes, el estudio de la diversidad profunda, la genética y biología de organismos acuáticos y la microbiología estuarina son algunos de sus campos de estudio del CIMAR. El módulo de información oceanográfica que alerta sobre la actividad del oleaje, las mareas y las corrientes marinas a la Comisión Nacional de Emergencias es otro de los logros del CIMAR. La gestión integrada de las zonas costeras y marinas, en conjunto con el Ministerio de Aguas, Mares, Costas y Humedales, permite mejorar las estrategias y políticas públicas eficientes con la ayuda de la academia. Como viceministerio hemos definido tres líneas de acción muy importantes para nosotros y que han surgido después del diálogo y de las discusiones que hemos tenido en estos primeros seis meses como administración. Uno de los temas es el ordenamiento del espacio marino, el otro es la restauración de los humedales y el otro es la gestión integrada de los recursos marinocosteros y hídricos. En la ceremonia también se reconoció la labor de las comunicadoras Patricia Blanco, de la Oficina de Información y Divulgación, y Alejandra Fernández, del programa Espectro, por difundir el quehacer científico de la institución. Los trabajadores del CIMAR, Eliezer Ruiz y Michel Soto, también recibieron una distinción por el apoyo brindado a los investigadores.